Desde mediados de la década de 1940, Fran Sinatra era el cantante de mayor importancia de la música estadounidense. Un ídolo de multitudes que fue la primera estrella del pop en la historia. El cantante era publicitado como un hombre de familia, con su esposa Nancy y sus tres hijos pequeños. Pero la realidad era muy diferente. Sinatra era un notorio mujeriego que se acostó con algunas de las estrellas más famosas de Hollywood. Desde Lana Turner y Angie Dickinson hasta Judy Garland y Marilyn Monroe. La actriz y amiga cercana, Ruth A. Lee, describió el extraordinario poder que sus famosos ojos tenían sobre las mujeres. Ella dijo, esos fabulosos ojos azules de Fran Sinatra eran tan penetrantes. Una vez que estaba contigo, esos ojos azules se quedaban contigo. Sentías que estaba entrando en tu alma. Era algo increíble. Protagonizó una película para adultos cuando tenía 19 años. Cuando Sinatra estaba en quiebra y sin hogar, decidió ganar un poco de dinero extra. En 1934, a Sinatra, de 19 años, se le pagaron 100 dólares por su papel en el bandido enmascarado. Años después, Sinatra hizo todo lo posible para mantener la película en secreto. Pero el secreto no duró mucho tiempo. De hecho, Sammy Davis Jr., quien era gran amigo de Frank y además era coleccionista, tenía una copia del bandido enmascarado. Cuenta la leyenda que en una de sus fiestas con Sammy Davis Jr., los dos se la pusieron al resto de invitados para echarse unas risas, ya que no se le podía reconocer al ir con el rostro cubierto. Estaba muy bien dotado. No era ningún secreto que Sinatra era un hombre de damas y sus antiguas amantes no tenían reparos discutiendo abiertamente sus rasgos físicos. Su amigo y actor, Gianni Russo, dijo, era un mujeriego. ¿Cómo puedo decir esto cortésmente? Estaba bien dotado, así que no dejaba a estas mujeres insatisfechas. Murray Garrett, un fotógrafo de prensa, recordó cuando los periodistas le preguntaron a Ava Garner sobre Sinatra. Un periodista bromeó, oye Ava, la carrera de Sinatra ha terminado, ya no puede cantar. ¿Qué ves en este tipo? Solo pesa 119 libras. A lo que ella respondió, bueno, te lo diré, 19 libras es lo que tiene en la entrepierna. Era socio de Pablo Escobar. Sus relaciones con la mafia o la cosa nostra no eran un secreto. De hecho, tuvo que declarar al respecto en una comisión de la Cámara de Representantes en 1972. Pero lo que sí resulta sorprendente es que el hijo de Pablo Escobar asegura que Sinatra era uno de los socios de su padre en Estados Unidos. Una vez cenamos en el Caesars Palace de Las Vegas con él, y después nos llevó a ver Las Vegas desde el aire en un helicóptero privado. Asegura en su biografía. El esposo imperfecto. A pesar de estos desplantes y de sus escandalosas infidelidades, Nancy, su primera esposa y madre de sus tres primeros hijos, se aferraba con fuerza a su matrimonio. Una madrugada a las 3 a.m. ocurrió una anécdota del tipo que acostumbraba a Frank. Sinatra llamó a uno de sus agentes de prensa, Jack Keller, y le soltó una perla. La actriz Ava Garner y yo acabamos de avaliar todo el pueblo de Indio, California. El agente no podía creer lo que escuchaba. Yo y esta muchachita estábamos un poco borrachos y decidimos manejar hasta aquí desde Palm Springs. Queríamos divertirnos un poco. Entonces utilizamos los dos revólveres que llevo siempre en la guantera del carro para dispararle a unos cuantos bombillos y vitrinas. ¿Y hay alguien herido? Preguntó el agente con gran nerviosismo. Bueno, dijo Sinatra, ahí estaba ese hombre y una de las balas rozó su estómago. Para las 10 de la mañana del día siguiente, Keller había gastado 30.000 dólares para silenciar la escandalosa diversión de Sinatra y de su amiga de turno. Envió a Ava a su apartamento de Los Ángeles y a Frank a su casa, al lado de Nancy y de sus hijos, que como siempre lo esperaban con la esperanza de que algún día cambiara. Enemigo de Marlon Brando Cuando Sinatra trabajó con Marlon Brando en 1955 en el rodaje del musical Guys and Dolls, este le pidió ayuda a Frank con las coreografías y el cantante se negó, desatándose una enemistad legendaria. El actor respondió saboteando las escenas de Sinatra. Pero poco después, Brando fue atacado por dos individuos en plena calle y se llegó a rumorear que habían sido enviados por Sinatra, quien, como podemos recordar, tenía lazos muy estrechos con la mafia. De niño le llamaban cara cortada. Cuando Sinatra nació en el apartamento de sus padres en Nueva York el 12 de diciembre de 1915, el médico lo dio por muerto. Había tenido que extraerlo con forceps y no tenía respiración ni pulso, y fue su abuela quien le salvó la vida. Cogió al bebé, lo puso en agua fría mientras le daba unas palmaditas, y al cabo de unos segundos rompió a llorar. Los forceps, sin embargo, le harían una cicatriz en el lado izquierdo de la cara que le marcaría durante su infancia. Debido a eso, los otros niños lo apodaron cara cortada. Unió al presidente y a la mafia a través de una mujer. La imagen juquetona de Sinatra le fascinaba al presidente Kennedy. Vivía pendiente de lo que el cantante estaba haciendo, y especialmente con quién. A finales de los 50 y comienzos de los años 60, Sinatra le presentó a Kennedy una buena cantidad de mujeres. Entre ellas había una joven de 25 años llamada Judith Campbell, cuyo romance con el inquieto y lujurioso presidente duró cerca de dos años. A pesar de que Sinatra estaba al tanto de este romance, también le presentó a la Campbell a Sam Giancana, el jefe de la mafia de Chicago, muy amigo del cantante. Este hombre bajito, calvo, que fumaba tabacos cubanos, manejaba un Cadillac rosa y que hablaba por un lado de su boca, era el sucesor de Al Capone, y como tal, era un personaje importantísimo de la Cosa Nostra, el Sindicato Nacional del Crimen. Gracias al buen papel de Cupido del cantante, la Casa Blanca y la mafia compartieron en aquella época los mismos intereses. Judith Campbell. Organizaba fiestas salvajes en Las Vegas. En sus memorias, a mi manera, el cantante canadiense Paul Anka habla extensamente sobre Sinatra, específicamente sobre cuándo interactuó por primera vez con él en Las Vegas en 1960. Anka escribió lo que podría decirse que es el mayor éxito de Sinatra, a mi manera, así que lo unía a un lazo muy estrecho, y tuvo la oportunidad de entrar en el llamado Rat Pack, que era un grupo de actores y músicos que se reunían en Las Vegas. Entre sus miembros estaban Sinatra, Sammy Davis Jr., Dean Martin, entre otros. Desde la primera vez que me enteré del Rat Pack, quería estar cerca de estos chicos, y sorprendentemente me acogieron, escribió Anka. En sus memorias, Anka detalla las fiestas que Sinatra y su equipo organizaban en Las Vegas. Las estrellas socializaban en salas de vapor con fans, especialmente mujeres jóvenes. Según Anka, las salas de masajes estaban disponibles en caso de que algunas de las mujeres quisieran acompañarlos. Anka también afirmó que el presidente John F. Kennedy participó en dichos eventos, vi la realidad, Kennedy y las prostitutas, las mujeres alrededor de Frank y la turba. Las cosas que vi y presencié, todo formaba parte del mundo del espectáculo, pero era bastante salvaje. Todas las escapadas de JFK con chicas del espectáculo ocurrieron en Las Vegas. Estamos claros, la vida de este ícono de la música y el cine estadounidense da para escribir decenas de libros y series. Y aún así, nunca conoceríamos todos los detalles de tan fascinante personaje. Pero, ¿acaso el hecho de ser tan exitoso y admirado lo hace ser un ejemplo para nuevas generaciones? ¿O acaso era un producto del machismo reinante en buena parte del siglo XX? La respuesta la tiene cada uno de ustedes. Y esto fue todo por hoy, en esta colorida historia de Historia en Tecnicolor.